Pregúntame que se siente sufrir por ti Si vienes que mal se siente, que mal rime por dentro Soy la persona indicada, para decirte, muere desgraciada Verás que gacho se siente, al dar valiendo madire Llorarle a una desgraciada, y a ti te vale madire Que mala fuiste conmigo, yo de idiota quería todo contigo Pregúntame que se siente, aventarme a los vicios Querer meterme con otera, y ni para eso sirvo Este dolor que siento, me hace garras del pecho Y todavía no entiendo, como sigo vivo Vieras que gacho se siente, verte con ese pendejo Que lo pases por enfrente, en hielo todo tu cuerpo Dicen que con alcohol te olvido, y yo en cambio te quiero y te maldigo Pregúntame que se siente, aventarme a los vicios Querer meterme con otera, y ni para eso sirvo Este dolor que siento, me hace garras del pecho Y todavía no entiendo, como sigo vivo 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 ¡No entiendo, como sigo vivo!